Sobre esta fortaleza levantaremos los cimientos de nuestro imperio. Unos pocos privilegiados reinarán sorriles. Respiremos con calma. ¡Para y entrégate! ¡Enemigo amistado! ¡Tenemos que darle! ¡Acercaos! ¡No! Cuerpo a cuerpo, ¿eh? Cuerpo a cuerpo, ¿eh? Cuerpo a cuerpo, ¿eh? ¡No! Adiós a los murias. Ahora, por su líder. Esos altavoces estarán conectados a alguna fuente de energía. Quizá dentro de esa gran estructura. Seguro que él estará allí. ¿Una frasera? ¿Quién es? Debo liberarlos. ¡Ayúdanos! Tranquilizaos. Voy a liberaros a todos. Bendita seas. Esperad. Voy a sacaros de ahí. Ya estáis a salvo. Alejaos todo lo que podáis. ¿Pero tú qué harás? Limpiar este desastre. ¿Sola? ¡Es una muerte segura! Sí. Para los malos. Vosotros, escondeos mientras yo termino esto. Ahora debo encargarme de verre. ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! En cuanto lo consiga, yo aseguraré nuestro futuro. ¿Y por qué no empiezas asegurando tu guarida? Ah... La Redentora de Meridian. Qué amable eres a la entrega... ¡Cállate, Berre! Se acabó. Ni hablar. Quizá nos hayas expulsado del Sol Minio. Pero esta es la hora de la venganza. ¡Ese demoledor dificultará las cosas! ¡Debo despacharlo rápido! ¡Golpea mientras está empapada! ¡Listo! ¡Betrek, ahora te toca a ti! ¡Ah! ¡Oh, no! Lo que daría por verte morir... Tendrás que esforzarte mucho más. Con esto... Ambos pereceremos al instante. ¡Arde, Escoria! ¡No! ... ... ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien Esperaba que les dieras una paliza, pero esto es precioso ¿Y los otros? Dije que se escondieran, están... Están todos bien, encontraron refugio Acamparemos aquí hasta que recuperemos fuerzas Luego volveremos a canto llano Gracias, Jeff Mira, a veces en sus delirios Berre hablaba de sus camaradas Decía que estaban al caer ¿Estamos a salvo? No lo sé Pero voy a averiguarlo Parece que Berre llevaba aquí un tiempo Voy a dar una vuelta Veamos si tenemos que preocuparnos por otros Eclipse Si veis esto, es señal de que habéis... Ya lo he visto antes Ya no quedan más No hago nada sin munición No hago nada sin Debería. 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 Quizás el foco me sirva de ayuda. Cinco tribus. Cinco bombas. Es lo que necesito. Con sus capitales en ruinas, no tendrán otra opción que someterse a mi autoridad. Una cosa es cierta. Berre apuntaba alto. El foco me dirá si ha pasado algo por alto. Dejé un mensaje en la intimidación. Si los demás siguen vivos, lo encontrarán y se unirán conmigo aquí. No sé si antes los mato, cosa que he hecho. Supongo que ya lo he descubierto todo. Debería hablar con Jeff y comunicarle mis hallazgos. ¿Qué has encontrado? Los camaradas de Berre están muertos. Los Utaru ya no tienen nada que temer de los Eclipse. Ni tampoco del resto del mundo. Muy bien. No sé qué puede hacer un recolector en Klenke como yo por alguien como tú, pero... Si necesitas ayuda, nos encontrarás en Cantoyano. Espero que llegues. Cayendo con suavidad. No sé qué puede hacer un recolector en Klenke. No sé qué puede hacer un recolector en Klenke. No sé qué puede hacer un recolector en Klenke. Me la llevaré. Vale, debo llegar hasta el dios e instalarle el código. ¡Gracias! 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 Creo que no me han dado de parte finales. Deberíamos revisar las expensas. Que no da el dolor. Que no está. Pensé que estaría en deuda comida. Es increíble que una forastera nos ayude y nuestro clan no lo haga. Y Yetaka tiene las narices de decirme que si la comandante nos priva de nuestra agua, por algo será. ¿Y tú no opinas así? Lo que opino es que ella siempre está con el discurso de la escasez. ¿Pero tú ves a alguien en Lanza Hirviente que se muera de sed? ¿O en su propia escuadra? No. Seguro que se refrescan cuando les da la gana. Nuestro clan precisa de un líder que sepa lo que es la subsistencia. Que luche con uñas y dientes para sobrevivir. Y entiendo que esa persona eres tú. Llevo toda la vida en los arrabales del desierto. He bregado por cada trago de agua. Es que, ¿te vas ya? Pensaba que ibas a abandonarme. No tenemos piezas de máquina que recoger. Perdona, tenía que comprobar una cosa. ¿Decías algo antes de que me fuera? Cierto. He bregado por cada trago de agua que ha llegado a mi boca. Sé que soy mejor luchando. Y más apuesto. Ajá. Yo haría que todos tuvieran agua. Fueran de la aldea que fueran. ¿Pero no dijo Yetaka que apenas teníais para el día a día? Estoy seguro de que algo se me ocurriría. Siempre hay alternativa. Es la mejor manera de verlo. Ahí está. Vamos a por más munición. Sígueme. Te pido disculpas por el desorden. Nuestros soldados se pertrechan aquí antes de guiar a las máquinas al cañón. Si encuentras suministros, puedes quedártelos. Falta te harán para la próxima contienda. Gracias. En marcha. Vámonos. Te estaba esperando. Esas piezas... Bueno, ¿y qué es lo que busca una nora en el oeste prohibido? ¿Quién dice que busco algo? No habrás venido solo a disfrutar del paisaje. Estoy intentando arreglar algo. Entiendo. No me cuentes tus secretos. Si también arreglas mis problemas, me doy por satisfecho. Aquí es. Te ayudaré con los corazones de las máquinas para conseguir agua. Así será. Atraemos a las máquinas a este cañón. Las arrinconamos y las cazamos. Bueno, tendremos que subir por la barricada. Y luego habrá que luchar. He perdido a mucha gente allí. Quiero ver a la matacam... Luego recojo los corazones que saques. Lo hará mucho daño a la máquina. ¡Venga! ¡Una batalla digna de un tango arte! ¡Venga! ¡Una batalla digna de un tango arte! ¡El alma de esta verdadera guerrera! ¡Se acabó! ¡No malgastes la munición! ¡Toma! ¡Ja, ja! ¡Que sufran! He de atender a los muertos para que sus placas vuelvan con sus familias. Te agradeceré que recojas los corazones. ¡No tengo munición para esto! ¡No! ¡Door! ¡No, no, no! ¡No! Son todas las piezas que necesitamos. Se las llevaré a Draca. Que las alas de los diez te lleven a casa. Tengo los corazones. Regresemos a mano flecha. Sí, ya podemos ocuparnos de estos soldados. Un momento. Ya que sabes defenderte de unas máquinas furiosas... Quiero volver a donde el atronador nos atacó. Allí perdí a muchos. No dejaré que se pudran. También, qué bien que estés conmigo. ¡Arriba! La de gente que ha muerto solo por conseguir agua. ¿Probaste a hablar con tu comandante en lanza hirviente? Solo prestará atención al sonido de un arco tensándose. Ojalá pudiese contar con el tuyo si llegamos a ese extremo. Solo estoy de paso, Draca. Por intentar lo que no quede. Llegamos. Aquí es donde el atronador arrasó con mi escuadra. Lo siento, Draca. Fueron guerreros hasta el final. Habrá que empezar. Hay alguien con vida. Junto a las rocas. El suelo. Vigilad al suelo. Habla claro, soldado. Cavadores. Una escaramuza. ¡Ya! ¡Sigue golpeando así! ¡Punición! ¡Antes de que se te agote! El atronador ha vuelto. ¡La situación se complica! Tengo que darle mientras está calada. ¡Mira! ¡Nov included! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Gracias! 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 ¡Lo logramos! ¡Recoge el corazón del alzanador! ¡Debo ver cómo está ese soldado! ¡Esto servirá! ¡Debería ver cómo está ese soldado! ¿Cómo están Draca y ese soldado? Pensé que no lo contaba. Lo has hecho bien, soldado. Vas a volver a casa. Gracias a ella. Tú fuiste quien no quiso dejar a tu pueblo atrás. Eh... ¿Llevarías esos corazones a mano flecha? No quiero abusar de tu generosidad. Iremos detrás de ti. Claro. Cuidaos. Por un corazón de atronador, nos darán mucha agua. Gracias, Aloy. Lo Canón deuste. Lo Suh, enredé. Síguén. Lo Cano de athletes por meidän No, ellas leijuen esa indescrivaluation. No... En el riesgo. Desde esto... Lo pulls una pasajó del peligro. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un saco de arena es más duro que tú. Gracias por ver el video. ¿Por qué da menos agua la herida? Yetaka. ¿Por qué ponéis guardias en la herida? No podéis arrebatarnos nuestra agua. La herida da menos agua. Y aún menos el de ella. Viene conmigo. No solo Draca le hace reproches a vuestra comandante. ¿Por qué? Tu reputación ha crecido desde nuestro último encuentro. Tenía que intentarlo. Acabaste con el baluarte, defendiste la arboleda y salvaste la vida de nuestro jefe. Espero que te queden fuerzas para otro milagro. ¿Qué necesitas? Lo descubrirás. Lo descubrirás muy pronto. No pierdas previsto. No pierdas previsto. ¡No pierdas previsto a vuestra! No pierdas previsto. Vaya. Es la foras disidente, Draca. Pedir agua no te convierte en disidente, Yarra. Ni convierte a Draca en comandante. Deberías advertirle de ello. Yetaka dijo que necesitabas ayuda. ¿Ah, sí? Aloy posee un conocimiento profundo y único de los antiguos. Ella podría arreglar esto antes de que sea tarde. Ve al grano. ¿De qué estaba hablando Yetaka? No hay agua. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que la herida en la arena que suministra al clan el agua que se hace caer. No puedo. Muy bien. La herida en la arena está por aquí. Tú no eres Kharja, ni Oseram. Nací entre los Nora, tan al este como vosotros estáis al oeste. He oído hablar de tu gente. Dicen que solo los exiliados abandonan vuestra tierra. Hay excepciones. ¿Qué excepción puede traer a una Nora al oeste? Lo creas o no, ayudar a la gente. Incluso a quienes no lo quieren. Parece un camino difícil. Hemos llegado. La herida en la arena. Sin duda es obra de los antiguos. El foco me mostrará más. Tuberías que conducen fuera del asentamiento. ¿Qué ves? Un camino. Puedo apagar el foco durante un rato. Ahora puedo seguir la dirección general de la herida. Aquí no hay nada para reparar la herida. Siempre puedo usar el foco para asegurarme de que seguimos el rastro. ¿Qué estás haciendo? Tu herida se adentra en la tierra. Hemos intentado bajar, pero es muy estrecho. No se puede llegar al foco. ¿A dónde crees que vas? Creo que puedo saber de dónde viene el agua. O venía. ¿Cómo? ¿Importa? Lo que importa es que la herida sea sanada y mi gente sobreviva. Tú primero. Máquinas. Esas flores. El suelo también está mojado. La vena debe de tener una fuga. No explica la falta de agua, pero sí que estas plantas crezcan. Vamos bien. ¿Y eso lo sabes por un poco de arena mojada? Sí. Ese montículo se parece al metal de la herida. Sí que estamos siguiendo su rastro. Como yo decía. El desierto mata. Pero también sorprende. La tubería continúa por esa cresta. Vamos a tener que trepar. Nada que nos venga grande, seguro. Muchas máquinas. Y un soldado muy muerto. ¿De los tuyos? Tendría que mirar más de cerca. Lo primero es ocuparse de las máquinas. Tú haz lo que yo. No. El fuego le haría mucho daño. No. 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 No me queda de esta No me queda de esta No No me queda de esta Agua Apenas unas gotas Pero en esta zona no hay arroyos Estos anclajes el soldado debió usarlos para subir por el risco Estaría volviendo a mano flecha cuando se topó con las máquinas Quizá vio algo de lo que valía la pena informar Lo averiguaremos pronto ¿Qué es esto? El problema Necesitaré el foco Será la tubería que conecta con lanza hirviente Esa arma Parece que el hombre de Draca intentó abrir esto Pero como no sabía lo que hacía Ahora el agua no va hacia donde debe Sabotaje O ignorancia No creo que sirva para nada No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No Sigue perdiendo agua Probemos otra cosa Esa tubería Parece que se salta el sistema de distribución dañado Quizás se pueda redirigir el agua a través de ella ¡Gracias! Si sigo la tubería principal, quizá encuentre algo ¿Qué necesitas que haga? Tú, quédate aquí y avísame si cambia algo Yo echaré un vistazo Una válvula ¿Podría servir? Eh, ya no pierde agua Parece que he parado el flujo de agua Solo falta buscar el modo de llevarla a lanza hirviente Es la misma clase de maquinaria que había afuera Solo que no tiene fugas A lo mejor me permite cambiar el flujo del agua Parece que el flujo ha cambiado Tengo que abrir la válvula de arriba y hacer que circule el agua No puedo subir por ahí Tengo que abrir la válvula de arriba Ya, eso me servirá El sistema ha cambiado No podía contener la presión del agua A ver cómo llego hasta esa válvula Uh... 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 Se sale otra vez. Deshaz lo que hayas hecho. Mejor la vuelvo a cerrar. Ya no hay fuga. Estoy progresando. ¿Ya está? Aún no. Estoy en ello. ¿Tenía que tener algún efecto? Creo que no. Parece que el flujo ha cambiado. Tengo que abrir la válvula de arriba y hacer que circule el agua. No hay tiempo. Debo accionar el interruptor de nuevo e intentar llegar a la válvula de arriba después. Debo acceder a la válvula de arriba. No hay fuga. 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 Parece que el flujo ha cambiado. Tengo que abrir la válvula de arriba y hacer que circule el agua. Parece que ha hecho algo. Aloy, vuelvo a oír agua por aquí. ¿Alguna fuga? No veo ninguna. Ojalá signifique que mi plan funciona. Debería valer. ¿Así volverá el agua al lanza hirviente? Solo lo sabremos mirando la herida. Draka sabía lo que pasaría si la capital se quedaba sin agua. Pero no le importó. Lo único que quería era provocar una crisis para cuestionar mi mando. Oye, no podemos saber eso. Ven a verme a la herida cuando puedas. Por favor, hay que comprobar si llega el agua. Lo haré. No te precipites con Draka. Eso sería propio de una recluta. Una comandante tiene paciencia. Eh, el desierto ha sido amable al enviarte. La cosa se va a poner mal entre Draka y Yarrá. Podría ayudar. ¡Qué buen planeo! ¡Qué buen planeo! ¡Qué buen planeo! ¡Qué buen Plana! ¡Qué buen planeo! Ah! ¡Qué buen planeo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! No puedo cargar con más. Lo enviaré a ti. Lo enviaré a ti. El disidente Draca ha sido apresado por interferir con la herida. ¿Y cómo interfirió? Entró en la herida por la fuerza. Estaba vacía, salvo por un lento goteo que empezó cuando arreglaste el dispositivo en el desierto. No se lo tomó bien. Claro que no. Iré a verlos. Has clavado una lanza en el coraje. ¿Te has enterado de lo de las visiones? Te digo la próxima vez que... No eres una... ...forastera corriente, ¿verdad? Tienes la cara muy dura. Mira quién habla. Eso no suena. ¿Cómo has dejado que pasara? ¿Qué cómo he dejado que pasara? De... Un momento. ¿Por qué? ¿Habías visto equivocados? Sí. Pero tú acabaste. Iré al suro, pero sin ti. Temo que hago... Si lo que dice Yetaka es cierto, Yarra y Draca causarán muchas muertes además de las suyas. Tiene que haber algo que pueda hacer. El territorio Karya son los que quieren reducirlo a cenizas. No. Esa lanza es Marm. Regala superó nuestras decenas. El jefe y tú nos salvaste. El jefe y tú nos salvaste. No. No. Allí. Allí. Acaba con él. Tenías que alejarlos de aquí y no hacer que se nos echaran encima. Y tú dijiste que solo había tres ¡Tenemos que dispersarlos! ¡Ese era el plan! ¡Eres su comandante! ¿Estás aquí? Ah, la heroína del Kulrut ¿Acaso debe celebrarse uno? Pues sí ¿Y cuántos muertos? Es... No es porque Draka conspire contra ti, Yarra Tiene que ver con tu pueblo Tú le mentiste sobre la herida También dijiste que solo importaba su supervivencia ¿Era otra mentira? Si no lo era, abandona No era mentira Por eso nunca daré el poder a los de su... Luchemos nosotras, si quieres Evid... Bueno, pues vamos allá ¡Oh, cómo deseaba este momento! ¡Una herida menor! ¡Comprobad si está bien! ¡Apenas un rascuño! ¡Apenas un rascuño! ¿Creías que eso viaría algo? ¡Apenas un rascuño! ¡Apenas un rascuño! ¡Todo el es Crypto! ¡Otravi! ¡Apenas un rascuño! ¡Suscríbete al canal! ¡Apenas un rascuño! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Se acabó, Géminis. O la puerta de los vencidos de los Tenak. Pronto volveré para capturar a Efesto. No, 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 no. El aire está ardiendo. Una muerte rápida. Mi fuerza es tuya. Que los diez te guíen. Te has ganado un par aquí. ¡Qué modales!